Hola mi querido Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo está tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y guía angelical y tenemos para ti el Príncipe Angélico del Este que te dice Purifico mi mente afirmando mi valía y honrando mis elecciones de amor Todo lo que tú has elegido hasta el momento, Pisces, ha sido en amor Han sido elecciones conscientes o inconscientes, pero las has elegido, las has vivido y debes aprender, amarlas, aceptarlas y respetarlas, aprender de ellas para que estas nuevas experiencias que vengan, vengan en un aprendizaje más positivo para ti que vengan cargadas de amor y de aprendizaje en sabiduría, en optimismo, en fe y esperanza Recuerda que a veces llegan experiencias de aprendizaje basadas en el temor, basadas en el dolor y la idea es que cada vez tú vayas transformando y transmutando mucho más tu energía y tu equilibrio Vamos ahora, vamos ahora a mirar cómo está tu energía en este momento Géminis o Luna Ascendente o Venus Vamos a ver, te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien especial así que puede coincidir total o parcialmente y vamos aquí, bueno mi querido Géminis, bueno Géminis me encanta esta puerta que se hable de retorno hacia la felicidad, a la realización personal, acompañado de personas queridas puede ser de tu familia, al mismo tiempo de tu entorno laboral, de tu entorno de estudios, amigos o sea, vas a conocer también personas muy agradables y muy positivas en tu vida todo lo que tú digas va a ser digamos que aceptado y valorado aceptado y valorado y dejas atrás personas no gratas en tu vida dejas atrás personas no gratas pero ante esta situación Géminis que tú estás floreciendo, que la energía está vigorosa en ti pues también, también van a ver muchas personas dentro de diferentes círculos que manejas, pues que van a sentir en su interior como cierta cosquillita de no querer que tú estés progresando de esa manera vienen para ti ayudas económicas, remuneración por tu trabajo así que me encanta, me encanta esto para ti Géminis y te felicito cuéntame Géminis de dónde me visitas y te invito a que revises tu signo ascendente, tu signo lunar o de tu Venus para que complementes esta lectura y vamos ahora a mirar cómo está la energía de tu persona de interés en este momento para ti cómo está la energía de tu persona de interés y vamos, mira aquí Géminis esta persona está en un centro de equilibrio en el amor interno de su autoestima y conectando mucho con esa parte creativa para llegarla a florecer, pues para llegarla, para llevarla a materializar y es tanto así que la materializa esa creatividad que recibe su recompensa su pago por todos esos esfuerzos que ha realizado hasta el momento así que es una muy buena conexión con la creatividad que tiene esta persona en este momento vamos a mirar los ángeles del amor qué dicen para ti qué dicen para ti Géminis qué consejo, qué recomendación te dan los ángeles del amor para ti Géminis vamos a mirar bueno, aquí nos habla aquí nos habla Géminis de un nuevo amor que llega a tu vida un nuevo amor que renace, que florece y adivina Géminis aquí nos habla de que esto tal vez implica un matrimonio tal vez se vayan a vivir juntos tengan una ceremonia civil, católica o religiosa, perdón entonces aquí está para ti para que tú mires este nuevo amor esta nueva oportunidad de realización y felicidad que se abre para ti sin afán vale la pena esperar a que esto se realice puede ser a lo largo de este año vas a conocer a esta persona quizás ya la tienes mira cómo se va desenvolviendo la energía pero es una energía muy bonita y muy positiva que va a conducir a esa realización en hogar, en familia que tanto has deseado vamos aquí a mirar que nos dice el tarot que dice el tarot para ti vamos a barajar bien que dice el tarot para ti de las verdaderas intenciones de esta persona contigo que dice el tarot de las verdaderas intenciones de esta persona contigo feminis feminis siento la energía del tarot muy presente aquí hay alguien tarot importante para ti vamos a mirar qué nos dice qué más nos dice bueno 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 mira aquí hay un momento de transformación definitivamente esta nueva relación viene a transformar especialmente la vida de esa persona deja atrás lo viejo tú también dejas lo viejo lo tóxico y te decides renacer hacia el amor llega esta persona con una propuesta sincera a dar lo mejor de sí a dar los más profundos detalles a mostrarse tal y como es a entrar en equilibrio y hacerte esta propuesta definitivamente hay una energía muy marcada de este compromiso que se quiera que se desea realizar por parte de esta persona y en la medida que pase el tiempo pues te va a ir enamorando y conquistando y visualizando esa posibilidad de estar en pareja viviendo conviviendo con esta persona veo la firma de esos documentos que consolidan una unión un matrimonio y miremos qué más nos dice qué más nos dice de de esta de esta de esta relación que no nos aclara acerca de estas verdaderas intenciones de esta persona contigo y de esta relación mira definitivamente definitivamente aquí hay una transformación de lo viejo pero que viene a renacer puede ser alguien que tú ya conozcas de un pasado de tu niñez de tu adolescencia que no hayan tenido nada pero ahorita se encuentran mucho más maduros con más conocimientos más experiencias y pues viene a darte detalles a consentirte a mimarte puede ser que esta persona no tiene que ser pero en su sol su ascendente puede estar marcado por Scorpio Cancer Pisces Tauro Libra Virgo y veo también Acuario esta es una persona que digamos que está pensando mucho en la manera como viene a proponerte esto digamos que le quitas el sueño a esta persona porque para tomar esta decisión este gran paso está buscando la forma como te lo va a decir que 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 te va a decir digamos que como te convence o te seduce para obtener un sí de tu parte aquí vemos esa estabilidad una estabilidad de tu parte Géminis así te ve esta persona como que alguien la que puede confiar confiar también incluso su amor y sus bienes materiales para que los administres así que bueno me encanta por ti Géminis y esto es lo que has estado esperando entonces me encanta y te felicito y vamos a mirar qué energía qué cristal debes trabajar para ti en este momento qué cristal y vamos a sacar la carta número 3 para ti Géminis 1 2 y 3 y tenemos el cuarzo rosa para ti que dice vida amorosa dice pronto experimenta das una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico así que bueno puedes tener un cuarzo rosa si no tienes a alguien pues para traer ese nuevo amor romántico con estas características y si ya lo tienes pues se reaviva el amor tú puedes decir ah pero yo ya estoy casado casada en pareja pues es un revivir del amor cierto un revivir del amor esa energía para uno le marca concretamente el matrimonio irse a vivir juntos a consolidar mucho más esa unión cuarzo rosa que armoniza la frecuencia de amor en tu vida vamos a sacar para ti un mensaje de los ángeles de la abundancia y vamos a sacar las cartas siete siete que esa frecuencia está muy presente aquí en tu lectura en esas energías iniciales y te muestro tres y cuatro siete mira que aparece el cuarenta y tres y el treinta y cuatro ambas suman siete y el número siete esta relación y éxito con la comunidad y vamos a ver qué carta qué carta hay para ti qué consejo qué mensaje hay de los ángeles de la abundancia la carta número siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete atraer no perseguir y dice cualquier cosa persona a la que persigas huirá en sentido contrario debido a los miedos que subyacen a esa energía acosadora en su lugar atrae lo que necesitas difundiendo amor gratitud y energía cordial así que bueno me encanta para ti y vamos con un último consejo para ti Géminis que nos habla de espiritualidad de amor un último consejo una guía para ti para Géminis solo un ascendente o menos y aquí nos habla de liberar definitivamente el apego al pasado tú ya sabes cómo puede resonar esto contigo que puede estar bloqueando tu avance y tu energía así que mira te deseo muchísimo éxito en esta nueva relación y consolidación que viene para ti mucha armonía mucho éxito y prosperidad y recogerle todos esos frutos que has sembrado te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura Géminis